Los representantes del Tribunal Supremo Electoral en el Departamento de Atlántida continúan su coordinación con los representantes municipales de los partidos políticos. Nosotros tuvimos una reunión puntual con la custodia administrativa del Tribunal Supremo Electoral coordinando unos asuntos de ya lo que es la distribución para el día viernes con todos los custodios municipales que corresponden a los diferentes municipios de aquí del departamento. ¿Qué acuerdos han llegado? Bueno, uno de los acuerdos que hemos llegado es que aparte de lo que es la distribución los custodios tendrán que venir acá personalmente a traer las maletas electorales junto con los kits para que ellos inmediatamente procedan a cada uno de sus municipios a llevarlos a lo que es el centro de acopio de cada municipio. Y es que se busca saber la forma de entrega de las maletas electorales, las rutas. Lo que no se ha definido es qué pasará con el centro de votación de la escuela Copangalel del barrio Poteritos. El Copangalel en ese centro ya se cerró, ya se le informó al custodio electoral del Tribunal Superior Electoral y ellos me manifestaron que posiblemente haya un cambio y que la gente que votaba en la Copangalel se iba a trasladar al gimnasio José Simón Ascona. Pero eso también está bajo confirmación porque esa es la idea que ellos tienen, la solución ante esa problemática. En algunos centros que van a acoger a los votantes ya hay algunos problemas. La única excepción es que tengo dos aulas que no cuentan con lámparas de alumbrado, entonces solamente eso, pero en cuanto a lo demás está en buenas condiciones. Bayron Meléndez, Víctor Hugo Pavón, Telenoticias.